Aleluya Así ha de ser el gozo, tus diezmos al pagar Es promesa del Señor para el que goza salvación Que Dios le derramará una grande bendición Cuando cuente los favores que recibe del Señor El Señor a cada instante te bendice con amor Pero si empaga tus diezmos no quieres aún cumplir Cuando des tu testimonio siempre tienes que mentir Si quieres servir a Cristo y gozar de libertad Paga fiel todos tus diezmos Todos son de Jehová Cumple fiel con tus deberes sin ponerte a murmurar Testimonio verdadero Cuando cuente los favores que recibe del Señor El Señor a cada instante te bendice con amor Pero si empaga tus diezmos no quieres aún cumplir Cuando des tu testimonio siempre tienes que mentir Que Dios te bendice con amor Que Dios te bendice con amor